Vamos a felicitar a los novios, vamos a felicitar a los novios, se casaron ahí, un privilegio para los dos, por eso yo estoy cantando. ¡Ahí! ¡Arriba! 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 ¡ αυτá es el bombo! ¡Arriba! ¡Arriba! Amén, 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 ahí. Amén. 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 Everybody. Vamos a mover la colita. ¡Venga! ¡Venga! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Vamos! Vamos a mover la colita... Por ahí atrás. ¡Vamos! 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 ¡Aquí para los latinos americanos! ¡Que esta noche me miran los disparos! ¡Vamos! ¡María! ¡Vamos! ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Suena! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Chita, chita, chita, flores! ¡Chita, chita, chita, flores! pero me muere, pero te goce, porque esta noche vengo con rosas. ¡Que viva Latinoamérica! ¡Que viva Latinoamérica! ¡Que viva Latinoamérica!